¿Qué piensan la mayoría de las personas cuando les preguntas qué los haría completamente felices? Sí, dinero y todo lo que el dinero puede comprar es una de las ideas más comunes sobre la felicidad. Algunas personas consideran que el dinero es muy importante, otros consideran que la vida feliz no ni necesita mucho, pero independientemente de las percepciones de las personas, la discusión del dinero y la felicidad no es indiferente y es uno de los temas centrales en la investigación académica sobre la felicidad y el bienestar. Y el dinero importa, pero no tanto como creemos. Vamos a explorar hasta dónde llega la relación felicidad-dinero y cuáles son los fenómenos culturales que nos han hecho tan proclives a desear más plata en los bolsillos. En esta unidad también abordamos otros dos factores asociados a la felicidad, la acumulación de posesiones materiales y la belleza física. Vamos a explorar los hallazgos de la investigación que muestra lo equivocados que podemos estar cuando predecimos qué nos hace felices. Bienvenidos de nuevo a la clase. Hola a todos, bienvenidos a la semana 3 de la clase. En las semanas pasadas hemos hablado sobre la historia de la felicidad, hemos abordado los diferentes hitos históricos en los que se ha transformado el concepto de felicidad. En la semana 2 hablamos sobre los problemas de salud mental y la gran prevalencia que tienen y los grupos poblacionales que se ven más expuestos a los problemas de salud mental, como son los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores. En esta semana vamos a hablar sobre las concepciones cerradas de la felicidad y en este pedazo de la clase vamos a abordar dos temas que son importantes. Por un lado son los procesos históricos y culturales que nos han hecho pensar o que culturalmente nos han llevado a tener algunas ideas sobre la felicidad. En particular el dinero, la acumulación de posiciones materiales y el aspecto físico. Y por otro lado, viene otro pedazo de esta historia que es todos los desarrollos que hemos tenido en las ciencias del comportamiento y en cómo conocemos hoy mejor cómo tomamos decisiones y lo equivocados que podemos estar al tomar decisiones. Entonces, en la intersección de esos dos momentos, uno en todos los procesos culturales y en el segundo, en todo lo que conocemos hoy de la toma de decisiones, es donde nos vamos a concentrar hoy en las concepciones cerradas de la felicidad. Cuando nosotros consideramos y cuando hacemos investigación sobre felicidad, una de las preguntas más constantes que le hacemos a las personas es, hacemos una pregunta sobre la evaluación de su vida, donde les preguntamos qué tan feliz se siente y eso tiene diferentes escalas, o les hacemos preguntas sobre cómo valoran su vida, qué tan satisfechos se encuentran con su vida. La gente da una respuesta, usualmente esa es una respuesta que va a una escala de 0 a 10. Y desde ahí es desde donde hacemos las métricas y las mediciones para saber qué tan feliz o qué tan infeliz es determinados grupos poblacionales. Después de que estimamos qué tan feliz se siente la población, la siguiente pregunta es, ¿qué lo haría completamente feliz? Y aquí la respuesta que resulta con mayor frecuencia es el dinero. Pero cuando nosotros le preguntamos a la gente qué es lo que lo haría completamente feliz, es una predicción de lo que en el futuro consideramos que nos haría felices, es lo que llamamos en la literatura los pronósticos afectivos. Las predicciones sobre la felicidad son consecuencias emocionales de lo que creemos que nos va a dar felicidad en el futuro, pero podemos estar completamente equivocados sobre lo que hoy creemos que nos va a hacer feliz en el futuro. La gente se casa y se separa, la gente se hace un tatuaje que después se lo tiene que remover, o la gente dice yo me quiero ir a vivir a otro país y asume todos los costos de trasladarse a otro país, pero una vez llega al otro país se da cuenta que eso no era lo que quería, o una vez se casa se da cuenta que eso no era lo que quería y decide divorciarse y así sucesivamente. Entonces lo que hoy pensamos que nos va a hacer feliz en el futuro son simplemente pronósticos afectivos. Que una vez lo consigamos no necesariamente significa que eso era lo que queríamos. Cuando nosotros hacemos la pregunta, estamos haciéndoles diferentes estudios y le preguntamos a la gente, usted que considera que es lo que lo haría completamente feliz. En la gran mayoría de los casos es el dinero. La gran mayor parte de los individuos asocian a una felicidad completa el dinero o todo lo que se compra con el dinero. Viajes, un carro, posesiones materiales, etcétera, etcétera. Y eso básicamente el dinero se explica por varias razones. ¿Por qué queremos tanto dinero? Se explica por varias razones. Uno, porque el dinero como métrica es una métrica muy poderosa. El dinero posiblemente es el único indicador social que puede ubicar a las personas de más a menos o en la otra dirección. Uno no puede, no podría categorizar, no habría ningún indicador social que pudiera categorizar de esa misma forma a los individuos. No podríamos categorizar entre los que tienen mejores relaciones afectivas o entre los más inteligentes o entre los más optimistas. Ese tipo de clasificaciones no los podríamos hacer porque incluyen muchas variables. Pero el dinero es universal, el dinero tiene el mismo poder de compra aquí y en cualquier lado y sirve para categorizarnos. Entonces el dinero es un umbral donde muy fácilmente podemos entender tengo menos, estoy en este punto, quiero más. Y todo lo que nosotros percibimos que puede comprar el dinero es lo que está asociado. Entonces el dinero es una métrica muy poderosa y por eso lo asociamos con tanta frecuencia a la felicidad. Al igual que el dinero está asociado todo lo que compra el dinero, las posesiones materiales, la apariencia física, que viene muy asociado con lo que, con múltiples transformaciones que hemos tenido en las redes sociales. Entonces en esta clase nos vamos a dedicar a entender por qué consideramos que el dinero, las posesiones materiales y la apariencia física son las que en nuestras proyecciones afectivas muchas personas identifican como la felicidad. Y esto lo vemos a través de múltiples investigaciones, incluso en las investigaciones que nosotros hacemos acá en Cali con nuestro sistema de medición Calibrando, encontramos que el dinero es una constante y esto pasa en Colombia y pasa en cualquier parte del mundo donde existan investigaciones alrededor de eso. Entonces empecemos hablando del dinero. Algo que sucede y es que dentro de los jóvenes es mucho más frecuente la percepción de que el dinero es lo que los va a hacer completamente felices. De hecho en diferentes investigaciones y encuestas se ha mostrado que muchos jóvenes de hecho acceden a la educación superior y estudian más es por conseguir más dinero, por mejorar sus condiciones materiales y eso está completamente bien. Pero la principal motivación es el dinero, más que el deseo de aprender o más que el deseo de perfeccionar algún tipo de arte, es la consecución del dinero. Y los jóvenes, también se muestran, están dispuestos a organizar su vida así sea en detrimento de su salud mental. Un ejemplo que nosotros tenemos y particularmente en Cali que es una ciudad tan violenta y América Latina, que es una región tan violenta, donde vemos la asociación felicidad-dinero es a través del crimen. En todas las actividades delictivas hay una sobre representación de jóvenes. Cuando uno mira las bandas criminales, cuando mira las estadísticas de las personas que están en la cárcel, por ejemplo, que han sido condenados por algún tipo de crimen, la mayor parte de las personas que están involucradas con actividades delictivas son jóvenes. Empiezan actividades delictivas entre los 14, 15 años, lo muestran las estadísticas en Colombia y su expectativa de vida es muy corta. Y lo hacen porque quieren conseguir dinero. La única racionalidad para uno involucrarse en una actividad delictiva o por lo menos una de las principales razones está asociado con el dinero, a pesar de que eso pueda tener implicaciones para la salud mental enormes, para su estilo de vida, para su familia, etcétera, etcétera. Y nosotros también muchas veces, y esto lo vemos sobre todo en las edades más tempranas, sobre todo en la primera adultez cuando terminamos la universidad y nos adentramos en el primer contacto laboral, muchas personas toman decisiones que así puedan afectar sus condiciones de vida por el trabajo y por el dinero que el trabajo representa. Por ejemplo, tener un trabajo que les quede muy lejos de su casa y que les implique mayor tiempo de desplazamiento, o trabajo que no necesariamente sea lo que más les guste, lo que más les apasione, pero les pagan bien. Ese tipo de decisiones uno las toma hasta cierto tiempo de la vida, después cuando los criterios en los que uno conoce que uno puede ser más feliz se invierten. Entonces, la asociación dinero y felicidad es mucho más fuerte entre las poblaciones jóvenes. Y de hecho, nosotros conocemos que en la investigación hay una correlación de una figura de U en la felicidad. Es bastante alta cuando uno está más joven, va decreciendo y como al punto de los 40 vuelve y sube. Y en ese punto de los 40 cuando vuelve y sube está más asociada a otro tipo de cosas. Uno encuentra más propósito en la vida, encuentra mayor riqueza en las relaciones afectivas y el dinero empieza a tener un peso relativamente menor en lo que consideramos felicidad. Pero esto no solamente pasa con los jóvenes, esto pasa con todos los grupos poblacionales. Dentro de todos los grupos poblacionales encontramos suficiente evidencia que la gente tiene una asociación muy alta con dinero y felicidad. En el 2017, por ejemplo, tenemos este dato, los americanos gastaron 70 billones de dólares en lotería y esto es más que el gasto combinado de libros, entradas a cine, música, eventos deportivos, videojuegos, que todos esos gastos combinados. Y si uno se compra la lotería, pues la promesa con la que uno compra una lotería es que se está comprando una probabilidad estadística muy baja, pero una probabilidad de poder ser millonario. ¿Y qué sabemos de la relación dinero y la felicidad? El dinero y la felicidad importan y tienen una relación lineal y fuerte, pero solamente hasta un punto. El dinero importa, sobre todo en los países con ingresos más bajos, y el dinero importa cuando uno es más pobre. Entre más pobre sea una persona, en términos materiales, más importa el dinero, porque el dinero ayuda a satisfacer ciertas necesidades básicas. Pero una vez uno tiene los suficientes recursos para satisfacer sus necesidades básicas, el dinero empieza a tener un peso relativo muy diferente. De hecho, hemos encontrado suficientes investigadores que han tomado este tema, han encontrado suficiente evidencia que el dinero importa, sobre todo cuando uno tiene menor ingreso. En esta gráfica, por ejemplo, en este eje tenemos los niveles de satisfacción con la vida, donde van de bajo, alto, y aquí tenemos en este eje los ingresos. El dinero es muy importante acá, en esta miseria es básicamente la clasificación de los individuos que se clasifican como personas menos satisfechas con su vida, menos felices. Y a medida que va aumentando la curva, vemos que el dinero llega hasta acá. Estos son cálculos que se hacen en Estados Unidos con 95 mil dólares anuales. Los niveles de felicidad y satisfacción con la vida empiezan a reducirse. Acá tenemos tres métricas. Una que es evaluación con la vida, que es qué tan satisfecho se encuentra con su vida. Y las líneas azules muestran el bienestar emocional. En todas las medidas, tanto de bienestar emocional, cuando consideramos emociones como felicidad o depresión, u otro tipo de medidas, tanto en las medidas de bienestar emocional como en las medidas de evaluación con la vida, el dinero tiene un punto de inflexión. Hay un momento en que un peso más no hace más feliz a la gente. Y estos 95 mil dólares, esto es un salario alto, esto está dentro de los estándares americanos, pero no es un salario que sea inaccesible, no es un salario de estrella de Hollywood, no es un salario que solamente consigan personas muy destacadas en su campo, es un salario que es relativamente accesible a una persona con educación superior. Nosotros hicimos el mismo cálculo con Cali, una ciudad mediana en América Latina, y encontramos la misma tendencia. El dinero importa y alcanza su punto de inflexión alrededor de los 6 millones de pesos colombianos, que esto, equiparando los valores, sería similar a tener un ingreso de 95 mil dólares anuales en Estados Unidos. Entonces, incluso acá en un país donde los niveles de pobreza son más altos, el dinero también pierde su peso relativo a lo largo de la escala de satisfacción con la vida.